Miren, acabamos de llegar al hotel y me dejaron esta caja y ya les voy a mostrar Esta es una marca de mantequillas de maní y jamás había visto algo parecido Ya las probé todas y jamás había probado algo tan bueno Ellos están aquí en Medellín y les voy a mostrar, este es mi favorita Se llama Amazon Fire y si miren los ingredientes es maní, paprika ahumada, asia amazónico y sal marina y es como picantosa es Ellos están aquí en Medellín y les voy a mostrar, este es mi favorita Se llama Amazon Fire y si miren los ingredientes es maní, paprika ahumada, asia amazónico y sal marina y es como picantosa es Miren este otro sabor, este es de chocolate y es maní, cacao, panela, cardamomo que es buenísimo, sal marina Acá esta de miel es de otro mundo y jamás las había probado, ni siquiera en Estados Unidos Esta es de quinoa, chía, esta es crunchy y me enviaron una chiquitica también Que es igual crunchy pero en definitiva esta de quinoa y chía, esta de miel y esta que es picantosa Son mis favoritas y no lo puedo creer porque quiero más, me quiero llevar muchas más Entonces háganme caso en lo que les estoy diciendo y si están aquí en Medellín no duden Les voy a dejar el usuario acá de contactarlos, aparte que ellos tienen un café, un lugar físico donde las venden Pero no dejen de comprarlas que esto es del otro mundo Gracias 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 Gracias